Nuestro futuro, nuestro futuro, no sé qué pucho fumar, nuestro futuro presidente de la nación ganó, gana, ganará, por esto, por esto, y si no, como en Córdoba, solo lo contrario, solo la palabra contrario, loco, solo hay que estar en contra, ya lo dijo, todos van, hasta ahí, Charlie García.